La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Las escenas que vimos en Cataluña de la gente defendiendo su derecho a participar en un ejercicio cívico, francamente resultaron conmovedoras. Vimos como la Policía Nacional se fue contra los votantes, se fue contra la gente que organizaba el referéndum para decidir si Cataluña seguía perteneciendo o no a España y fue una imagen muy poderosa que llegó a todo el mundo y que incluso le dio más fuerza a este llamado a independizarse de España. Podrá uno tener la opinión que sea al respecto, no sería yo alguien autorizado para hablar sin duda de eso. Lo que sí me parece es que es muy interesante ver cómo la gente salió a la calle a defender su derecho a participar en este referéndum, cómo buscaron la manera pacífica de expresar las opiniones a favor o en contra. Vivos incluso escenas de personas que, ataviados con banderas de España, iban hasta los centros de votación a expresar su opinión al respecto. Esto sin duda es un gran avance porque España es además un país que ha tenido incluso experiencia en terrorismo, producto de las diferencias en este tema. Es una imagen, son unas escenas muy distintas a las que hemos visto en México, es algo que todavía no vivimos aquí, al menos en los últimos años. Es decir, este esfuerzo de querer participar en los ejercicios cívicos, de gente durmiendo en los centros de votación para evitar que se eche a perder las elecciones. Más bien nosotros vivimos lo contrario, la apatía, la indiferencia, la idea de que votar no sirve de nada, la idea de que si votar sirviera de algo, entonces votar sería ilegal. Pero bueno, también hay que pensar que los votos por algo se compran, por algo tienen una utilidad. Si no sirvían de nada quizá no habría ese interés en comprarlo. Después de ese discurso abstencionista, alejado de las elecciones, vimos hace unos años un discurso anulista, un discurso que hablaba del todos son iguales y del deseo de anular las elecciones, pero bueno, participar en ellas de alguna manera, yendo al menos a las urnas. Hoy no hemos escuchado ese discurso a un año de la elección presidencial, hoy más bien lo que tenemos es el auge de los candidatos independientes. Los hay de muchos tipos, los hay incluso, dicen algunos, más de 20 a la presidencia de la República. Y bueno, en esa bolsa pueden meterse de chile, de dulce y de manteca. Tenemos, por ejemplo, a la candidata que está promoviendo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que sin duda, aunque no tiene probabilidades de ganar, al menos hasta ahora, pondrá en la agenda nacional temas con respecto a esta población, que sin duda le vendrá muy bien a todo el país hablar de eso. Pero también vemos otros más bien movidos por el interés de grupos empresariales, unos más que no fueron postulados por un partido político, que estarán en esto. Sin duda, esto tiene un riesgo, el de pulverizar la votación, y sobre todo pulverizar la votación de los opositores, y esa es la apuesta, por supuesto. Pero no podemos dejar de aplaudir, que cuando menos se está buscando un cauce democrático para salir de nuestras discusiones y de nuestras diferencias de opinión. Gracias.